Mundo Alexo presenta ¿Cómo han robado el León a Perú de manera descarada y degenerada? ¿Esto lo tienen que compartir? ¿Esto lo tienen que mandárselo a todo el mundo? Dime que eso no es gol Atrévete a decirme que eso no es gol Y si lo llegas a decir, eres un cara dura, papá Un cara dura, dime que eso no es gol No Este es el ángulo que favorece a Perú Obvio, este es el ángulo que favorece a Perú Está súper adentro, mira la línea azul Adentro Ahora, ahora, si lo ves, dirás No, ese es el ángulo que favorece a Perú Ajá, está bien Este es el ángulo Que favorece a Uruguay Dime que eso no es gol Dime que eso no es gol No me jodas, o sea, no Mire Pero mire, 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 mire ¿Cómo han robado el gol a Perú de manera descarada y degenerada? Mira, en cámara lenta para que no digan que no Que no, que no, que no, que quiquitipiquipuquipaca Mira, sí, está bien, la agarró Sí, pero, 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 mire, ya está adentro, papito, ya está súper adentro Y eso que estamos de un ángulo que favorece al portero En estas, en este, ah, ojo Ojo Entró, 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 entró Súper entró, súper entró Ahora, a los uruguayos les digo una cosa Imagínense esto al contrario Imagínense que se hubiese pasado lo mismo, pero al revés ¿Qué opinión tendrían? ¿Sería o no sería el robo? Ahí van a saltar y van a decir No, 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 no sería Obviamente estuvieran molestos, súper molestos Diciendo que le robaron el gol Es que entró No hay de otra Entró, papito Entró Miren el paralelismo que voy a hacer acá Miren el paralelismo que voy a hacer acá Ojo, ojo, ojo Miren Miren el paralelismo ¿Entró o no entró? Obviamente Entró, papá Lo voy a poner más grande Lo voy a poner más grande Miren la línea Y miren la pelota Más robado Imposible, amigos La línea es lo que define Si entró o no entró La línea de abajo Que se lo pasaron por el forro Y ahí está la prueba Miren, pero es que miren, 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 miren Listo O sea, es que no hay Objeciones acá Es un robo ¿Me entienden? O sea, no es que no Que yo creo Que la robaron El gol No, que sí la paró Que sí Sí la paró Sí la paró Pero se metió con Toy Balón Por más que haya parado el culito así Y no le dieron las manos Para salir No es tan largo el tipo ¿Me entienden? No le dieron las manos Para sacar el balón ¿Para qué sirven las repeticiones? Me pregunto yo ¿Para qué sirven las cámaras lentas Automáticas que tienen En los partidos de fútbol? ¿Para qué sirve todo esto Si no hacen uso Para hacer justicia? Porque pienso yo Que Ponte que el árbitro haya visto mal Ponte Pero ¿Para qué sirven las repeticiones En cámara lenta? ¿Para qué sirven estas Tecnologías En el fútbol? O sea, en el tenis Sí En el tenis tú le dices Mira, entró Revisan Pim pum Y Ah no, sí entró Vi mal Discúlpame Pum Y le vuelve a poner En el tenis Sí funciona ¿Por qué no hacen lo mismo En el fútbol? Porque si piensas igual que yo Deja tu like Amigo ¿Para qué sirven las repeticiones? Me pregunta Me pregunta ¿Para qué? ¿Para qué? Pónganme los comentarios ¿Para qué sirven las repeticiones? Para mí Para nada Para nada Y realmente Es que injusticia Da rabia Pues da rabia Da rabia Yo los entiendo Y estoy segurísimo Que si esto Le hubiese pasado A los uruguayos Los uruguayos Estuviesen en la misma posición Que los peguados ¿Me entienden? Estuviesen igualitos Reclamando Diciendo robo Diciendo no sé qué Hubiesen hecho Exactamente Lo mismo Porque es Lo que es Las cosas Se le llaman Como son Ahí está La prueba La línea roja Define Literal Define Que es un robo Es que no tiene sentido Amigo Ahí está Mira Ahí está Ahí está Ahí está Que me venga aquí El que inventó el fútbol Y me diga que eso no es un robo ¿Me entienden? O sea No tiene sentido Y la línea que puse Es una línea delgadita Mira La línea roja Es una Yo no me puse Que no Que es una súper línea gorda Que tal No Delgadita Para que ahí no digan Que no Que no se quede Ahí está Amigos La prueba Del robo La gran estafa 2022 Pero si nos vamos A lo que A la esencia De lo que es fútbol Y a la pasión Por el fútbol Y si tú eres Un deportista real Y sabes ¿No? Sabes De lo que se siente El fútbol Ganar así Es Es triste ¿Me entiendes? O sea Es como que Ah Ganaste Porque este Se puso de tu lado Y no porque realmente Ganaste ¿Me entiendes? Es como No sé Es como cuando tú tienes una novia Y la novia Te ve por tu plata Y no porque te quiere de verdad ¿No? Es algo así Una victoria fraudulenta Es una victoria Que no se siente como una victoria Dentro de lo que es El deporte ¿No? Ay no Es que de verdad Es que de verdad Dejen su like Amigos Si están de acuerdo En que ganar así Es Un poquito Triste ¿No? Literal Y perder así Es más triste todavía Porque Porque es injusto ¿No? Dentro Dentro Al alto Gool Gool No dice También me parece que gol La pelota dentro La pelota dentro Ahí va Lo tiene que ver La pelota dentro Darosco por Dios Lo tiene que ver en el bar No he visto mal O solo fue un referente Igual Si no tiene caña Se adelanta Aguanta la pelota Obvio pues El gol Es gol Es que Es que Yo me imagino Mañana los periódicos Todo O sea Horrible Amigos No hay manera Es que lo estoy mostrando Del ángulo Que favoreciera Acá Este es el ángulo Que más favorece Uruguay Y es gol Ya No tiene sentido Mira Ahí está la imagen Ahí está la imagen Porque no concuerda Porque eres uruguayo Seguramente Pero no No lo digo con cosa mala Lo digo porque Tú estás parcializado Y para ti te favorece Para ti te favorece Que Que esto lo hayan anulado Pero si tú Si tú no fueras uruguayo ¿Qué dirías? O sea No te estoy diciendo De mala onda Ser uruguayo No es malo Lo malo es Negar Lo evidente ¿Me entiendes? Eso sí es malo Vamos a estar claros En su mente O sea Ellos saben En su mente Yo tan claro Es un robo Pero nos favorece Calladito Te ves más bonito Amigo Dime que esto No es gol Dime que esto Que estás mirando Aquí Ahí 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 Dime que eso No es gol No es gol Y dime Por qué No es gol No me importa El país Que seas Si sabes De fútbol Dime que eso No es gol Dime que eso No es gol Atrévete a decirme Que eso No es gol Y si lo llegas A decir Eres un Caradura Papá Un Caradura Dime que eso No es gol No El ángulo Que más Favorece A Uruguay Estoy usando El ángulo Que más Favorece A Uruguay Dime que eso No es gol Porque el otro ángulo Favorece más A Perú Todavía El otro ángulo Es súper adentro Esa pelota Te busco el otro ángulo Te busco el otro ángulo Este es el ángulo Que favorece A Perú Obvio Este es el ángulo Que favorece A Perú Está súper adentro Mira la línea azul Adentro Ahora Ahora Si lo ves Diré No Ese es el ángulo Que favorece A Perú Ajá Está bien Este es el ángulo Que favorece A Uruguay Dime Que eso no es gol Dime que eso no es gol No me jodas O sea No O sea Tú puedes ver A través Del Del palo Tú puedes ver A través del palo Puedes ver el balón Pero El palo No define Abajo Mira Abajo está La línea blanca Abajo Y la pelota Mira Mira Porque ese ángulo Favorece A Uruguay A nivel de palo Pero la línea La línea Te da La verdadera Lo que pasó De verdad Y esto lo saqué De un video Esto no fue Manipulado Nada Si tú quieres Agarra tú mismo El video Le pones pausa Y buscas Lo imprimes En una página Agarras tu regla Del colegio Y le pasas Una raya Y dime Que no te da El mismo resultado A mí no vengas Joder Esto fue Esto fue gol Esto fue gol Te guste o no te guste Fue gol Fue un robo ¿Me entiendes? Fue un robo Te guste o no te guste Esto fue gol Te guste o no Uruguayo Esto fue gol Para ti que eres uruguayo Tú vas a Defender Que esto no es gol Que tal Que pim pum Me sabe a trasero De cerdo y patatas Pero fue gol Que el árbitro dijo Que no No me interesa Si nos vamos Al libro Esto es gol Punto Se acabó Se acabó Es que no tengo Nada más que decir Se acabó Se acabó No puedo decir otra cosa más Se acabó Es gol Punto Que lo quisieron anular Es un robo Punto Ya Ahí está Demostrado Con el ángulo Que más favorece a Uruguay Se acabó Esto lo tienen que compartir Esto lo tienen que Mandárselo a todo el mundo Y se acabó el directo Yo Contentísimo Con demostrar El robo De este De magnitudes Increíbles Es que no No tiene sentido Mundo Alexo A finalizar Visiten MundoAlexo Punto com